de la noche de las vegas a las luces del consumer electronic show versión 2022 muy temprano comenzaron a llegar los participantes de los cinco continentes un café servido por un robot para comenzar por ejemplo no autos televisores drones lo que se imagina está acá hacer es como la copa del mundo de la tecnología acá se reúnen los grandes fabricantes para hablar de lo que están presentando cada año y mostrárselo al mundo durante las cuarentenas pasamos más tiempo en casa y eso lo sabe muy bien la industria tecnológica por ello las camas inteligentes son una realidad en el ses de las vegas la firma ergo motion por ejemplo presenta estos modelos que se ajustan a su peso tamaño y al tipo de sueño y además pueden convivir con luces hasta con las cortinas para hacer científicamente su sueño más reparado la cama te levanta muy suavecito para que a vez de despertar con sonido con ruido despertas con movimiento y también otra cosa súper interesante de esta de esta cama es que tiene sensores para este poder saber cuál es la calidad de su sueño pero también la el batimiento cardíaco de su corazón pipí 2.0 lo podríamos llamar se imagina ir al baño tener un examen de orina en cosa de segundos en su smartphone eso es lo que propone esta tecnología que se adosa a la tasa del baño increíble pero cierto podemos detectar el volumen de la orina frecuencia presión el color toda esa información suya la enviamos a la nube a tu perfil tu perfil es analizado y podemos detectar varias enfermedades la imagen impresiona la tecnología de paneles micro led es lo que se viene en materia de televisores la forma y tamaño de la pantalla la podrá definir el usuario pero mire estos pequeños equipos son definidos como pantallas portátiles son de alta definición y alcanzan hasta 100 pulgadas el freestyle de samsung tiene todas las funciones de un smart tv pero sólo 800 gramos además es un dispositivo de luz ambiental se puede usar en el soquete de una ampolleta por ejemplo tiene automatic keystone que significa eso que tú lo puedes poner en diagonal a una pared y automáticamente se va a regular para que se vea en forma rectangular también tiene autofocus si tú lo mueves y la imagen de repente se pone un poco borrosa automáticamente se va a regular para que tú lo veas en la máxima resolución posible lógicamente el convicta también congrega muchas invenciones en este ses de las vegas una de ellas es este equipo que permite según sus desarrolladores eliminar el molesto test PCR usted sopla tres veces y en sólo cinco segundos sabe si está contagiado además estos otros equipos detectan el virus en espacios cerrados como oficinas